Comenzamos, comenzamos a bailar Así sonamos Desde el Cui Para todo Río Negro y Alto Valle Suenan los amigos chamameseros Del Cui Y de esta manera presentamos nuestro primer trabajo discográfico De los amigos chamameseros De esta manera queremos saludar a toda la gente de Navarque Siga bailando, siga bailando, no más Al estilo inconfundible de los amigos chamameseros Y con este lindo chamamé Queremos saludar a la familia de cada integrante del grupo A la familia Quiñonado A la familia Pérez A la familia Ulloa Y la familia Coria de los Pagos del Cui Vamos bailando familia, vamos bailando Así suenan y sonarán los amigos chamameseros Del Cui Sin Sin Incrote Sin 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 K Mujeres Y ahí estamos saludando a las miembros del Cuy, los Menuco y Sierra Colorado Música Y vaya un saludo para nuestro querido amigo Félix Arrastrándonos piesito Los amigos chamameceros Del Cuy Música 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 Te vi pasar la otra noche y vas muy apresurada Me he salido yo a buscarte, me has dado vuelta la cara Te vi pasar la otra noche y vas muy apresurada Me he salido yo a buscarte, me has dado vuelta la cara No creo ya no creo ya en tus promesas, no quiero decirte nada Pero te voy a advertir, el que las hace las pagas Música 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 Vaya un saludo muy grande para toda la familia de los integrantes de los amigos chamameceros Música 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 Música